En el anterior vídeo, por cierto, os dejo el link aquí arriba a la derecha, empezamos el fin de semana en Monegros de la mano de Vitrail. Pasamos por sitios realmente espectaculares. Nos encontramos un poquito de picante en forma de barro y llegamos al fajarín donde dormiríamos. Lo que no sabía era todo lo que me iba a pasar en este nuevo día y cómo podría llegar a aceptarme. Buenos días, son las 8. ¿Escucháis las campanas? Estoy muy, pero que muy cansado. Me duelen las manos, ahí me di un golpe en el dedo y está... no siento nada. Hemos quedado a las 8 y media para desayunar y este es el percal que hay. La vida del cuentacuentos nunca es sencilla, ya sabéis. Mientras que te inventas la historia y la desarrollas, hay un buen rato. Vamos a ver si nos vestimos, nos activamos un poquito y le damos candela a esto de motobloguear. Después de desayunar, dejamos listos todos los cachirulos para estar preparados para el track de vuelta. Los compañeros tenían caras de cansados, pero las ganas de moto lo arreglan todo. Empieza otra vez la ruta, esta vez ruta del domingo. Vamos a ver qué tal se nos da hoy. La bestia ha estado guardada aquí dentro. Un troto espectacular este Hostal de Javier, 100% recomendado. Si queréis hacer una ruta trail por Monegros y quedaros en el Hostal Javier, espectacular. Bueno, chavales, pues nos hemos hecho una foto todos juntos aquí, que como veis somos 26 motillos. Y ahora nos vamos a ver el toro de Osborne, ese toro ahí. Tengo que comprarme unos guantes de enduro porque estos me hacen callos. Así que si alguien de por aquí conoce unos guantes de enduro o de trail que sean más o menos decentes, tío, decírmelo. Pues nada chicos, nos quedamos los últimos, nos despedimos del torito y arrancamos. Ya tenemos los depósitos llenos y ahora dirección Fraga a ver qué tal se da hoy. Ya hemos hecho un ratillo subiendo aquí al toro y ahora mucho calor porque hace 23 grados, corre el aire, pero aún así, como pasa una velocidad no excesivamente grande en esta zona de aquí, se pasa calorcito, tío. Son las 11 menos cuarto de la mañana, a ver a qué hora llegamos a Fraga. Va a ser contundente. Espero que os esté gustando lo que habéis visto sobre todo en el capítulo anterior y que os guste lo que veáis a partir de este momento. En este pueblo, Alfajarín, hay mucha actividad de enduro, de bicicleta de montaña, e-bike sobre todo, me ha estado contando el dueño del hostal, que tiene un negocio tremendo. El paisaje es simplemente espectacular, chicos. Qué pasada, tío, de sitio. Esto está a 300 y pocos kilómetros de Barcelona, ¿eh? No os creáis que tenemos que ir a la otra punta del mundo para disfrutar de estas cosas, lo tenemos cerca. A veces cuesta valorar lo que tiene uno cerca, pero cuando está en esa cosa que tiene cerca, pues al final se da cuenta de que las cosas valen. Y, por ejemplo, Monegros, sí, es muy desértico, todo parece igual, pero tiene una belleza especial, ¿sabes? Hay roderas guapas por aquí también, duras como la piedra. El Seprona está todo ahí delante. ¿Sí? Como un mino, pero yo... Nos damos la vuelta, ¿no? No nos vamos a ver nada. ¿No? No, no nos vamos a ver nada. Diego, ¿pero qué te comprueban? ¿Si la moto va de serio y cosas de esas? No, no, no son los papeles. Ah, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Bueno, pues parece que está el Seprona allí delante, así que nos van a pedir los papeles y poca cosa más, ¿no? Me imagino, no creo que... ahí están. ¿Para ¿Sudo quedarteierta? Sí, bueno, lo tengo ahí. Como si. No sé si algo, pero acabo... Continuamos el track. Nos han parado, nos han pedido los papeles, que tengamos el seguro en vigor y listo, ya está. No nos han puesto a mirar nada raro, si la moto iba de serie o no iba de serie o cualquier otra de esas cosas, ¿no? Que se pueden mirar o se pueden meter a comprobar. La angustia esa siempre la tienes encima, ¿no? De hostia, ¿y si esto? ¿y si lo otro? ¿y si se me pone a mirar no sé qué? ¿y si se pone a mirar no sé cuánto? Pero bueno, están haciendo su trabajo y es lógico y lo podrían hacer perfectamente. Pero bueno, iban de bastante buen rollo. ¡Cuánta piedra, loco! O sea, bajadillas ahí te pillan desprevenido, tío, de repente se te pone el culete un poquito apretado. Qué auténtica pasada, tío. Es una auténtica pasada verlo así, tío. Simplemente espectacular. Ahora vamos por allí, para esa montaña de allí al fondo. Hemos vuelto a entrar en pistas más o menos rápidas, bastante anchas, donde entra un coche perfectamente... ¡y mola! Tendréis que hacer algún día Monegros, eh. Es una experiencia única, creo yo, eh. Son de esas cosas que una vez sí o sí en la vida hay que hacer, que es hacer Monegros, disfrutarlo, porque siempre lo tendrás en la mente. No sé cuántos kilómetros cuadrados tendrá Monegros. Hostia, son muchos kilómetros, eh, circulando en su zona y, hostia, y no se cava, eh. Para vuestra información, Monegros abarca una extensión de 276.440 hectáreas y consta de 49 pueblos en 31 municipios. Si hiciera con Ropuk una cosa de estas, molaría, eh, porque te puedes perder rápidamente. Hay tantas calles, hay tantos cruces que, ojo, eh, podría ser una buena técnica para practicar con Ropuk, pero bien, bien, porque aquí no hay poblaciones para poder guiarte. Bueno, pues hemos llegado a esta ermita de aquí, que si os acordáis, en el vídeo de Xavi de Monegros aparece, que creo que ellos durmieron aquí. Lo que pasa es que era más invierno y estaba como más nublado, pero las pistas son impresionantes. Y nada, y ahora nos dirigimos hacia allí al fondo. Bueno, hoy vamos a ir un poquito más ligeritos, no perder tanto el tiempo, porque si no se nos echa el día, son las 12 del mediodía ya. Y no es plan de estar aquí hasta las 7 de la tarde. Sin pausa, pero sin prisa. Esa es la clave. Un ritmo bueno y listo. Ahora estamos como bajando otra vez, acercándonos al nivel del mar, ¿no? ¿Se puede decir? Bajando de la altura, que no sé a qué altura estaremos ahora. Lo podría buscar en el GPS, pero mientras que bajo esto, mejor que no, me podría matar. Ah, esta bajadita, cuidado. Ojo, esta bajadita está chula, ¿eh? Está guapa. Mucha piedra suelta. Vale, por aquí, bien. A ver, Aloysius, ¿qué tal? Aloysius es un fenómeno, tío. No ha hecho ningún curso trail ni nada y el tío se desenvuelve espectacular con su 1250 nueva, una moto pesada y como si nada, ¿sabes? Una máquina. ¡Qué bonita! ¡Qué bonito! Estos árboles se quemaron o lo que sea, pero están súper secos, ¿eh? Están súper secos. Esta parte del track está siendo más picantona, ¿eh? Me está gustando mucho, mucho. Estamos pasando como... hay más arboleda, ¿no? Hay más árboles, no está todo tan seco, pues... ¡A ver qué es tu sea en otro sitio! Aquí está. ¡Odiós! ¡Odiós! Vaya tramito eh. Ya está, ya se ha acabado. Es la subida que está un poco rota. Bueno, alguno de los detrás yo creo que sufrirá un poco. Si? Pero bueno. A ver a los videos. ¿Se escucha a alguien atrapado o que? Espera, espera. Dale gas, gas, se levanta. Tranquila. Vamos. Dale, dale, dale. Súbete de pie. Dale gas, dale. Que cabrón, encima se lleva foto. Estoy petando, me decís tomar. Esto se merece un descanso, eh. Se merece un descanso de los buenos, tío. Estoy sudando como un loco. Ahora a beber agua. Ahí está. A Luisius no ha pisado el gulag. Bueno, ayer sí. Pues ya hemos descansado, chicos. Que ya nos hacía falta. Locura, tío, locura. Vamos a continuar el track. Son las 12 y 25 ya. Se nos hace tarde, chicos. Se nos hace tarde. Estas bajaditas guapas ahí. Que no se embala la moto, ¿sabes? Hay que ir jugando con el freno para que la moto no se llegue a embalar. Bien, bien. Esta segunda parte de track creo que está siendo más exigente que la de ayer, eh. Al menos este trocito que hemos hecho creo que es más exigente. Y me está gustando más, quizás. Está siendo un fin de semana brutal de moto, eh. Me mola porque ahora vamos como un poquito en grupo y eso significa que más o menos todos tenemos el mismo ritmo. No hay ningún despelebrado por ahí que vaya haciendo el loco y eso se agradece, ¿sabes? Estamos comportando cívicamente. Ha habido muy buen rollo. Ayer en la cena hubo bastante buen rollo, muchas risas y eso es lo que mola, ¿no? De estas cosas. Vamos dejando atrás el desierto y el track se está poniendo interesante. Ahora viene una serie de como de curvitas enlazadas. No muy difíciles, pero tienen buena pinta, tío. Para ir aprendiendo a hacer cambios de pesos encima de la moto va muy bien, eh. Así a puntita de gas, se sube perfecto, eh. El fotógrafo es un puto crack. Eres un crack, cabrón. El track está guapo, la zona guapísima. Ya habéis visto las tomas del dron. Mirador de Sam Capraccio. Ahí están los pueblos. Sierra de la Quintanera, Torreventosa, Barranco Balanguerera. Bueno, pues bajamos de este mirador que está guapo, es la zona. Tenemos vista de 360 grados, de todo Monegros, tío, de toda la zona. Es simplemente brutal. Merece la pena venir aquí, visitarlo y hacerse unas fotillos o grabarlo o lo que más os guste. Una de la tarde ya. Se ha nublado un poquito, temperatura 20 grados y medio. Está perfecto para hacer off-road. Quito menos sería incluso ideal, pero al menos no estamos sudando encima de la moto. No nos está dando el sol abrasador que nos dio ayer. No me voy a cansar de decirlo, eh. Tenéis que venir aquí y hacerlo una vez en vuestra vida. Bueno, pues esta zona de aquí ya sí que es más parecido a la montaña normal. Totalmente fuera del desierto. Muy guapo también. Como se mueve, eh. Bueno, pues volvemos a pasar por Casas Derruidas. Suavecito. Guapo, eh. Tengo unas ganas que se acabe ya este trocito hasta llegar a Fraga. Que no lo sabéis bien, eh. Estoy sediento. Estoy en las últimas ya, chavales. Buenas tardes. Buenas tardes. Tío, sequísima, eh. Yo no puedo ni hablar. Estoy grabando y no me salen ni las palabras. Me duelen hasta las uñas. De los pies. Estoy reventado, Carlos. Vamos a continuar porque se está haciendo terno. Bueno, pues ya no somos los últimos. Hemos parado en el mirador ese un momentillo. Y había allí otros compañeros. Dentro de lo malo, no somos los últimos. Vamos allá. Bueno, pues ahora vamos por esta pista que es ancha, rápida y divertida. Y de vez en cuando hay unos pequeños saltos y te puedes flipar, eh. Te puedes pegar un buen saltito ahí en honor a la gravedad. Recordando que la gravedad existe. Dos y cuatro. Mierda, 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 mierda. ¿Mierda? Sí, sí. ¿Qué te ha pasado, loco? ¿Has volado? Sí, tío. Hostia, eso le he visto humo. ¿Y te has hecho nada? Que yo sepa, no, tío. Espera, espera. Hostia, tío. Se me ha ido de atrás, tío. No lo entiendo. Es un buen leñazo, eh. ¿Estás bien? Sí, sí. Ha sido un buen leñazo, tío. Voy más rápido, eh. Tío, tío. Demasiado. Yo es que solo he visto humo, pero... Cuando empiezo a ver mucho humo, digo, buah. No te has golpeado la cabeza ni nada, ¿no? No lo sé, tío. Se ha roto esto y todo, tío. ¿Eh? Se ha roto esto. Tengo que estar enganchado con esto que te va a ver. Lo importante es que, ¿eh? Sí, sí. Sí, ayúdame. Te meto a la cabeza, ¿eh, Carlos? No te hagas ningún problema. No, no, no. Ayúdame. Espera, ya del mantiguero y del mantiguero. No, no, no. Estoy bien, estoy bien. Espera, espera, espera. ¿Los caballetes están aquí? Vale, vale. Espera. Espera, eh. Una, dos. No. No. Vale, espérate. ¿Qué? Sí. Igual leñazo te habrás pegado, cabrón, eh. ¿Has grabado? Sí, sí, sí. ¿Lo has grabado? Lo he grabado todo, tío. Eres un puto gratis. Eres un puto gratis. Pero con crecia, hermano, sabe mal. Yo no tenía ni batería, nada, tío. La moto no se ha hecho nada, ¿no? No, que ya sepa, no. Voy a arrancarla, eh. Pero, tío. Es que tiene que pegar una hostia guapa, eh. Pero si iba en sexta, tío. Que ha sido el badeito este, o sea, el... Sí. Es que yo me veía ahí, eh. Es que me veía ahí a tomar por culo, tío. Pues ya lo habéis visto. Está... La bestia se ha rayado solo un poquito por aquí. Pero por lo demás... Parece que está bien. Soy un flipao. Un flipao que no sabe off. Y venía... Todo caliente de allí. Y he frenado y se me ha ido de atrás. Y al suelo, tío. Menos mal que se me ha ido de atrás. Si se me llega a ir de adelante... Creo que me hubiera hecho más daño o algo, tío. No sé. No hagáis lo que yo hago, tío. Si no sabéis... No flipéis, tío. Yo tengo familia. Tengo trabajo y... Me he quedado un poco rayado, la verdad. Estoy un poco... Así. No sé lo que voy a hacer, tío. Vamos a tomarnos algo fresquito y... Y veré lo que hago. Un poco de momento después... Nos hemos tomado algo fresquito. Hacemos aquí una gasolinera dirección Bujeraloz. Y... Vamos a dejarlo por fin y quitado hoy. Me sabe bastante mal no haber terminado el track, al menos hasta el Fraga. Pero... Tengo... Resentido la espalda, el hombro... De la hostia y... Y no. Se ha hecho tarde también y ya estoy un poquito rayado. Entonces... Mejor dejarlo aquí. Si habéis llegado hasta aquí, pues... Muchas gracias por... Por llegar hasta el final del vídeo. Y nada. Eh... Hay veces que las cosas salen regular. Eh... Podría haber sido peor. Pero... Continuaremos intentándolo. Y como siempre os digo... Si os ha gustado el vídeo... Darle al me gusta. Si no estáis suscritos... Suscribiros. Y nos vemos la semana que viene, chicos. Hasta luego. No estoy hasta luego. Gracias.